Ahora ya te he dado mi opinión y ahora dime tú, ¿qué te parece? ¿Cuál te parece mejor? ¿En sí misma o comparada con la Kikker? Sí, sí, comparada con la Kikker. Que es la que la gente quiere, carnal, ¿no? Que son, claro, mira, al final esta bicicleta es similar a la Kikker, entonces lo que quiere la gente no es que lo compares con un rodillo, sino que lo compares con algo igual. Prueba de esfuerzo. Finalizar el recorrido, aceptar. Que tal y como estás físicamente, vas a ir de culo. HTP Test Shorter. Esta, Rano, Ram Test Light. Bueno, empieza tu sesión de sufrimiento. ¿Te gustan mis gafas indoor? Sí. Hola, amigos ciclistas. Amigos, estaba sacando. Es más cómoda. Más segura. Sí. La otra notaba como que se movió un poquito más, sobre todo cuando vas agachado en la parte de abajo al manillar, levantándote encima de la bicicleta, moviendo vatios. Ahí, en esta, no hay ningún problema. Sí. Puedes mover vatios si la bicicleta se nota. O sea, es que la ves de perfil y parece un caballo. Las patas que tiene de agarre parecen un caballo. Ves en todo momento el desarrollo, en qué desarrollo vas. Es muy, muy, muy fácil cambiar. Ya ves. Ay, cabrón, que estoy calentando. Ya ves, o sea, que es muy, muy, muy sencillo. Oye, pero tampoco me pongas así que voy a acabar volando. Ay, ay. No, no hay nada. O sea, los únicos cables son los que hay debajo del manillar para conectar la computadora con todo. Lo curioso es que solamente con la fuerza de las piernas, los ventiladores, todo funciona. Todo funciona. O sea, es aprovechar la energía que generas tú con el pedaleo. Y tú sabes que tu idea esta de tener una lavadora ciclista ya la tienen los chinos patentada. ¿Lo sabías? Sí. La han patentado los chinos. O sea, que olvídate, eh. Olvídate, Gonzalo. Dedícate a la asesoría fiscal porque por ahí no vas a... Hace poco estuve hablando de conectar un... Pues algún sistema para almacenar la energía que generamos dando pedales, ¿no? Y poder, por lo menos, si generas energía para mantener el... Para el consumo particular de casa, dices, joder, pues bienvenido. Que se está acabando, vale, venga. O sea, ya cojo yo, me doy dos horitas de rodillo y vuelvo a recargar. Ya está. Gonzalo, hay que hacer huevos fritos. Venga. Súbete a la bici. Subo a la bicicleta. Ya teníamos para la vitrocerámica. La verdad es que sí. Oye, sería la bendición de los triatletas que nuestras mujeres, nuestras parejas nos obligasen a subirnos en la bicicleta para... Hombre, no tuviésemos que negociar con ellos. Pues aquí estamos generando la energía de los ventiladores con la propia, ¿vale? Bueno, venga, seguimos con el test. A ver, comparado con el rodillo, pues obviamente es muy parecido al Taxnero 2T. Sí. Es que es un gran rodillo, ¿no? Lo que pasa es que el Taxnero 2T pues sufre un poquito de atrás en cuanto a... Bueno, pues que tiene ese puntito de flexibilidad que no hace que yo lo recomiende a personas muy pesadas. Ya. Con bicicletas de freno de disco, además. Porque tiene ese puntito de movimiento, menos que el horeca, lo tiene un puntito, pero flexa un pelín detrás. Yo siempre digo, joder, si pesas 85 para arriba y encima tienes una buena bici... No. ...Taxnero 2T, no. Y esto, claro, esto es súper, súper sólido. Está bien lo del cambio de marchas, funciona bien. Y prefiero que los frenos y las maletas sean más largas, más sensación de bici de verdad, porque estas tan cortitas me dan la sensación de que estoy en bici estática. Pero claro, son cosas muy subjetivas. Poco a poco vas llegando ya a un 7% de pendiente. No, pero esto es RG, ¿eh? La pendiente no... Los vatios. Ah, bueno, vale. Venga, ya estás. Ahí, otro nivel. Pero, ¿y las pulsaciones? Las pulsaciones, 86, ¿no? Ah. ¿Qué cojones? Espera, hazte una cosa. Sí, te voy a aceptar. ¿Y ahora? Atrás. Atrás, atrás. Me has puesto pulsaciones, ¿no? Ahora sí, porque antes ibas sin pulsaciones, ¿eh? Estabas muerto, cabrón. Ahora ya no. Ahora ya van subiendo, ya van subiendo. ¿Eh? ¿Qué, eh? A ver, a ver si sacará. Va cambiando la cara. Y la cinta esta, ¿qué es lo que lleva ahí dentro? ¿Esta cinta? Sí. Esto es papel film, de cocina. Ah. ¿Y eso? Eso es porque esta bici es para Germán de Santander. Mañana se la vamos a montar a Germán y le dije, Germán, por favor, déjame hacer un vídeo con ella, probarlo un poquito a fondo, con Gonzalo, y me dijo, vale, cuídamela. Entonces, le he puesto, he comprado una cinta nueva, le he puesto papel film, he puesto una cinta nueva y de abajo está la original. Ah. Cuidando aquí al cliente. Y también por el detalle que he tenido con nosotros, se la vamos a entregar con estos pedales Look, Keo, que no vienen para que disfrute la bici nada más llegar sin más gastos. Esto es... ¿Qué es esto? Para poner el manillar, para el sudor. Ah, para el sudor en el manillar. Una toallita, tax. Un botellero. Y el sujeta a botellero. A ver. Ah, muy bien, del sudor. Sí, sí, muy bien. Un detallito, eh, de tax. ¿Eh, Germán? ¿La montamos o qué? Sí. Esto en la kicker es un poquitín más intuitivo porque es una potencia normal. Y entonces, claro, se sube y se baja con más normalidad. Aquí hay que abrir esta cajita y a ver qué nos encontramos. ¿Eh, Germán? En teoría una potencia normal. En teoría una potencia normal. No, por más no es una potencia normal. No es una potencia normal, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Sí. Cuatro tornillos, lo que tú decías. Viene aquí, viene aquí con la graduación. A ver. Viene con la graduación, o sea, que se puede. Ah, sí, muy bien. Súbelo ahí a tu gusto un poquito. Rótalo. Ahí. Ahí, yo veo. Un poquito más. Cómodo, esto es indoor. Ahí, perfecto. ¿Todavía no han arrancado? No, no. Fan settings. Controlando por velocidad. Ahora deberían ponerse. Sí. ¿Lo has visto? Sí. Ahora se han puesto. Dan vida, ¿eh? Dan vida, ¿eh? Sí, sí, dan vida. Uh, que te adelantan aquí a... Te das cuenta de la cagada, ¿no? Sí, máximo 250 vatios. Máximo 250 vatios y se acaba el test. Porque... No sé, le he dado a Ram test little. Así que, ¿qué te parece si... Si hacemos un test de 20 minutos directamente? No, eso tú eres el que vas a hacerlo. Pues venga, dale ahí a... Al DS. Ahora, vete a... Aguatopia. Rutas, ahí estás ya. Auto en back again, perfecto. Pedalear. Y esta actividad, lo que me saque en 20 minutos de media, esto es el test. Toma el móvil. Uf, qué sufrimiento. ¡Uf! Vale. 20 minutos. ¿A qué empiezo, Gonzalo? ¿En qué me pongo? A ver, ¿tú qué dices? Ah, tú mismo. ¿Yo mismo? Tú mismo. ¿Voy a ser mi entrenador, tío? Yo no. Yo soy tu asesor, no tu entrenador. Ahí, manteniendo los 2,90. ¿Vale? Hostia, baila mucho, eh. Como tú decías, eh. Baila mucho. La hostia. Qué mal estamos. Ha pasado de 128 a 150 pulsaciones. En 20 segundos. A ver la cara. A ver la cara, cómo está. A ver, a ver, Eduardo. Todo, tío, el karma. O sea, es... Es... El dolor no existe. FTP, ojos cerrados. Ya te voy a decir yo este domingo si el dolor no existe. Joder, 155 ya. No voy a llegar lejos, eh. Ya estoy con 670. En mis tiempos, 167, 168, ahí podía estar una temporada larga, no sé hoy, pero en tiempos, ahí 167, 167, 168, ahí, ahí, ahí podía moverme bien. Máximas pulsaciones, ¿hasta dónde llegas? 187. O sea, que todavía te quedan 17 pulsaciones más. No. O ya no vas a llegar. 187 en una prueba de pulsaciones. En esta, supongo que 184, 185. Todavía te quedan 12 minutos. Sí. Digno de grabar será la bajada de la bicicleta de Borda. Para abajo. ¿Ahora para abajo? Sí. Vea ahí. ¿Y eso? Esto es el director y deportista a la vez. Vale. ¿Y eso por qué? Porque ahora empiezas a los cuestas. Y no quiero pensar en cambiar de marcha. Ah. ¿Vas con un 52-17? Yo que sé. Yo que sé. Lo que veo es que te mueves en una cadencia entre 95-97 todo el rato, ¿eh? Llevas 16 minutos con la misma cadencia. Perro viejo. Venga, que ya solo te quedan dos minutos y medio. Venga. 180 pulsaciones. Venga, 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 venga. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. La potencia sin control no sirve de nada. Que estamos en pretemporada zona 2. No, no, has bajado. De 184 a 185. Venga, 40 segundos, venga. Muy bien, muy bien. 166 lo uso ahí. Venga, 167. No. 137. No. Vamos, 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 vamos. Ahí. Ahí. ¡Uh! TACS. Nero 2 bike. To the test. Muy buena bici. Kicker bike. ¿A quién quieres más? A tu padre o a tu madre. Que no lo he parado. Que no lo he parado. Finalizar. Oh no. Tanto hablar. He perdido ahí 4 o 5 vatios. 300. Average. Oye. Para los que estéis viendo esto después de la despedida. Que me he quedado aquí 30 segundos parado. Dadme 5 vatios. S-Works. Esta es una SL. Que es todavía cuando... No quieres mucho motor. Uh-huh. Pero quieres todavía la deseración de bici. Y no es la única S-Works que tienes por aquí. Tengo otra vez la de carretera. A verla. Tengo la de carretera. Ahí no se lee muy bien porque no hay mucha luz. Pero es otra S-Works que monta neumáticos de 30 o de 32. No sé muy bien lo que es. De 32. De 32. Esa es genial. ¿Cuánto pesa? Esta 12. 12. Con pedales 12.900. Y luego tu mujer. Que tiene también otra eléctrica. Pero esa es la que... Esta sí que... Esta sí que ayuda de verdad. Sí, ayuda de verdad. ¿Otra Specialized? Sí, esta sí que ayuda de verdad. Y ahora se unen a tu bici que compraste en el gimnasio de segunda mano. Se une una flamante Neobike. Bueno, que la disfrutes. Muchas gracias. Gracias a ti, eh. Nos vemos ciclistas. En la carretera virtual.